Música Todo se encuentra listo para que las físico-destructivistas Kenia Camargo e Irlanda Sánchez tengan su participación en la tercera edición del Centro de Ministros de México Recipientes y Novatos mismo que se hará en la Ciudad de México el día de mañana sábado 25 y domingo 26 de febrero Ambas exponentes posarricenses se han mantenido con el trabajo físico a lo largo de más de un año para poder llegar a este evento con una horita estricta y grandes jornadas de gimnasio por lo cual han logrado llamar furiosamente la atención de los patrocinadores para este evento con buenas posibilidades de victoria Con 23 años Kenia Camargo se encuentra lista para salir de escena agradeciendo a todos los patrocinadores destacando su gran confianza y crea un buen lugar en la categoría Bikini Buendez pesando un total de 55 kilos Hola, mi nombre es Kenia Camargo Tengo 23 años de edad y estamos aquí porque quieren participar en el Ministerio del México que es este sábado con una comparación dura de la comunidad turística quiero agradecer a sus patrocinadores apoyen a todos porque actual y breve a todos por su apoyo esperamos traer mucho los invitados del Ministerio del México ya que hemos estado trabajando duro para lograr este objetivo así también nos estamos preparando para el evento que será el 19 de marzo en la ciudad de Costa Rica de igual manera vamos a la categoría Bikini Buendez esperando traer los mejores resultados hemos estado trabajando desde el año pasado desde el primer evento desde el participante fue el año pasado en el cual éramos el segundo lugar desde el próximo nos empezamos a preparar en enero fue donde empezamos a apretar ahora sí este al cardio a la medicina a la medicina a la medicina ha sido una preparación muy avanzada pero de igual forma me gusta mucho esto así que se me gusta el otro lado con el video por otra parte Irlanda Sánchez quien cuenta con buena experiencia convirtió que representará a Costa Rica con el orgullo en la categoría Bikini Buendez para demostrar su gran trabajo realizado al largo de un año y dos meses en esta disciplina deportiva en la categoría mi nombre es Irlanda Sánchez Ranguelo voy a participar en el Ministerio México en el Ministerio México en el Ministerio Novatas voy a participar en la categoría web en la categoría web voy para la categoría web mi peso es 53% y así es el fin de semana llevo preparándome un año o dos meses ha sido muchos sacrificios han sido dejar de tomar imagen cero del reloj al momento en que decidí llevar un futuro de vida saludable sabía que iba a haber críticas sabía que gente iba a apoyar que gente realmente ve después lo que hago y con los comentarios es lo que yo quería yo eso no lo veo prácticamente como una competencia estoy viendo la mejor versión de mi antes de todo y es prácticamente todos los días que se ha sido para mí y con eso esa conversación me llevo prácticamente pues a como me he preparado espero llevarme a un buen lugar si no es que el primero que no sirve de los primeros primeramente yo que sé que el presidente es el primer que nos está apoyando que le ha dado salud vamos a verlo todo ahí arriba y muchas gracias por todo el apoyo de la comunidad ambas competidoras son parte del tiempo de Irín Martínez y representarán también el gimnasio underground reconociéndose con los seres candidatas al título de esta categoría la cual tendrá participación de la mejor a nivel nacional como lo es año con año Edwin González el mundo de Costa Rica 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 ¡Gracias!